Música Regreso contigo a este tu espacio del Tribunal de la Tarde. Nos plaza recibir nuestros estudios a María Cristina Sánchez, quien es psicóloga, sexóloga clínica, terapeuta de pareja, familia individual y terapias en grupo. Así que seas bienvenida a este tu espacio. Gracias, mi amable. Un placer estar con María Cristina. Y bueno, vamos a hacer un brindis del mejor café del mundo, el Café Santo Domingo. Está riquísimo. Es la tradición en todo hogar, en la República Dominicana y los dominicanos que viven allá en Bermales. Así es. El tema propuesto es la eyaculación retardada. Usualmente manejamos mucha información sobre la eyaculación precoz. Hablemos de esta. ¿Y se conoce menos porque es menos frecuente? La eyaculación retardada es menos frecuente que la eyaculación precoz. Y muchas veces las personas no entienden o desconocen que la están padeciendo. Entonces, a ver, pregunta paraguas, ¿qué es la eyaculación retardada? La eyaculación retardada no es más que la inhibición de este reflejo eyaculatorio. O sea, mira, cuando se habla de erección y de eyaculación, va desligada una cosa de la otra. O sea, una persona puede tener, como es el caso de la eyaculación precoz, perdón, de la impotencia, puede tener una erección, puede tener una eyaculación sin erección, si es que estoy ligando, como vine preparada para algo, puede tener una eyaculación sin erección. Sí, claro. O sea, el reflejo eyaculatorio es una cosa, el reflejo eréctil es otra. O sea, que puede haber, y reitero, perdón, porque tal vez a la gente les resulte esto como algo muy nuevo, ¿puede un hombre eyacular sin haber tenido una erección? Sí, claro. Claro que sí, totalmente. Van, una cosa va desligada de la otra. Ok. Y no sería entonces lo que busca el hombre, una eyaculación retardada. O sea, no es positivo para el hombre. No, ¿por qué? Porque cansa. Únicamente el factor que es un poco, digamos, bruto. Doctora, ¿pero cansa a quién? ¿A la mujer o al hombre? A la mujer le cansa y al hombre también lo desgasta. Todos, todos. Imagínate tú, una hora y media, por eso te decía ahorita, hay personas que no entienden y creen que se la están comiendo. Pero es que hay hombres que se medican incluso para retardar su eyaculación. Exactamente. Pero cuando estamos hablando de retardada, hay tipos. ¿Cuáles serían? Está la primaria y está la secundaria. Por eso te decía al principio. ¿Cuál es la diferencia de una y otra? En la primaria, el eyaculador retardado, ¿verdad? Puede tener eyaculaciones extravaginal. Lo único que tiene problema es con la eyaculación cuando es dentro de la vagina. O sea, puede masturbarse o su pareja puede hacerle sexo oral y tiene una, esta es la secundaria, perdón, y tiene una eyaculación, pero no puede eyacular dentro de la vagina. Ok. Oh. Pero en la primaria, esta es la primaria, pero por padre, es que estamos risados. Ok, vamos a ver, doctora. ¿Qué tema a usted le gustaría que abordemos? No, no, podemos continuar, podemos continuar. Esa es la primaria, la secundaria entonces viene siendo... Yo quiero decir tantas cosas, hermano. No, vamos a organizarlo, no sé por qué. No, no, no. Vamos a hablar, lo importante que tiene que ver en la pareja, la armonía en el aspecto sexual. La importancia de la armonía es... De la armonía, o sea, esa parte. Es muy importante, ¿por qué? Porque un eyaculador retardado puede estar siguiendo, por ejemplo, una pareja con luchas de poder, que no tiene armonía ninguna, en que la mujer es la que quiere llevar la batuta. La mujer alfa. Sí, que ella entiende que es la que sabe de todo, todo. El hombre, ¿qué hace? Ah, ok, y tiene la batuta ahí, pero eso es inconsciente. Cuando estamos hablando de cualquier disfunción, estamos hablando de todo es inconsciente. No lo hace conscientemente con la malicia de... ¿Pero qué hace? Se resguarda. Ah, ¿tú quieres llevar el poder? No eyaculo. O no tengo una erección. Pero es inconsciente. O sea, que el sexo... Popularmente te voy a dar lo tuyo. O no te doy nada. 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 O sea, ¿es el sexo el lugar donde se expresan las diferencias en la pareja? Sí. Cuando una pareja no fluye bien, no fluctúa en la relación sexual, se ve reflejado. Eso es indiscutible. Doctora, ¿y qué tan frecuente es que un hombre busque ayuda profesional para este tipo de disfunción, si podemos así llamarle? Porque entiendo, y usted me corregirá, que sí para la eyaculación precoz se busca mucha ayuda. Y vemos que el tema se conoce mucho. Pero este puede que muchos hombres entiendan que están muy bien y no saben que tienen un problema. Ahí fue donde nos confundimos ahorita que cuando el hombre tiene la capacidad, ¿verdad? Como es en la primaria, de eyacular fuera de la vagina, él se adapta y dice, ah, bueno, como yo no puedo con la penetración, cuando yo quiero eyacular, me retiro y lo hago. O me hace sexo oral, me retiro y lo hago. ¿Qué pasa? Que se adecua, se habitúa a esto. Cuando ya es un poco incómodo que a veces un hombre no puede fingir un orgasmo. Claro. Y lo hace. Fingir el orgasmo se puede. ¿El hombre? Sí. Fingir el orgasmo. Ahí es que voy. Espérate, doctora. Sí puede hacerlo. Fingir el orgasmo puede hacerle creer a su mujer o a su pareja que terminó, pero no hay eyaculación. Y las evidencias. Exactamente. No hay eyaculación. Entonces crea una maniobra, ustedes saben, y se busca cómo. Y luego que ya complaceo a esa pareja, para que tú veas, luego que ya complaceo a esa pareja, entonces va al baño y se masturba. Porque no quiere aceptarlo frente a ella. Pero lo que yo, John, lo que no estoy entendiendo, o sea, ¿cómo se da cuenta el eyaculador retardado que tiene un problema en vez de un beneficio per se? Porque no logra la eyaculación. No la logra. Puede durar horas con una erección y no va a tener una eyaculación. Dígase un orgasmo, porque no lo hay. Y puede haber en situaciones ya que vienen con otros temas, que tenga un orgasmo, un conteo de esperma, pero no hay, perdón, que tenga esperma, pero no hay un orgasmo. Ok. ¿Entiendes? ¿Qué hombre quiere eso? Ninguno. Y esto trae problemas, doctora, para concebir en la pareja. Exactamente. Hay situaciones, como te comentaba ahorita, en que una pareja se ve, el hombre se ve simulando orgasmos, porque no quiere por brutalidad más que todo, por lo que dirán. Obviamente que trae también dificultades en la pareja, porque la compañera se va a sentir que ciertamente no te da el placer necesario para que te diga. Exactamente. La mujer normalmente atribuye cualquier, pero cualquier dificultad a ella. Sí. Entonces ahí viene el conflicto. Por eso no lo dicen la mayoría de las veces. ¿Qué hacer en estos casos? En estos casos, lo que se debe es recurrir a buscar ayuda psicológica, sexual, obviamente, para poder determinar qué está causando. Voy a retomar la palabra que usted decía. Cuando pasa alguna situación asociada al desempeño sexual en el hombre, asume a la mujer que es bajo, es por su responsabilidad, no solo es suficientemente atractiva, ya este hombre no me quiere, tienes otra pareja. O sea, son las razones que generalmente da la mujer, asume para... Sí, la mujer se lo atribuye hacia ella, como te decía. Entiende, puedo decirlo, como me han dicho, se me sientan ahí y me dicen, doctora, con lágrimas, que ya da en llanto, ¿eh? Yo he pensado que me debo dar dos puntos, así vulgarmente hablando. Ya. Entienden, entienden que el hombre sí está recibiendo, por eso le digo, no es contigo el asunto. El hombre sí está recibiendo la estimulación que él necesita, pero es aquí el asunto. Su respuesta eyaculatoria está inhibida, o sea, está bloqueada. ¿Razones que llevan a una inhibición eyaculatoria? Las razones son, como decíamos ahorita, las luchas de poder. Hay un factor muy influyente, que es el más común, que es el llamado complejo de edipo no resuelto. ¿Qué significa esto? Mira, cuando hablamos del complejo de edipo no resuelto, cuando un niño está en su etapa de tres a cinco años, comúnmente se enamora de su mamá. ¿Y quién es el adversario para ese niño? Su papá. Su papá. ¿Entiendes? Entonces, él entiende que al momento, que por eso no eyacula, porque siente inconscientemente una castración si lo hace, pero no lo sabe. Que tú veas, no lo sabe. Eso está en su inconsciente. O sea, debe de ir, buscar ayuda, porque jamás lo va a aceptar. Si yo te digo a ti que tú te enamoraste de tu mamá, obviamente eso se testea primero porque no que yo te voy a decirte la causa. Hay variantes. Yo te digo que tú estuviste enamorado de tu mamá y que esa es tu causa. Tú me vas a decir, no, yo no me acuerdo de eso. No te vas a recordar jamás. Tú ves por ahí niños que están en las redes sociales, por ejemplo. Papá y mamá peleando por un besito y el niño los separa. Eso es un complejo de edipo. Cuando llega a ser no resuelto, en la adultez va a aparecer. Eso se queda por ahí guardadito. Pero yo, inconscientemente, ¿qué yo hago? Me escudo olvidándolo. Pero eso no se borra. Doctora, ¿y cuáles son los tratamientos más comunes para poder buscar una solución a este problema? Mira, hay que resolver los conflictos intrasíquicos del paciente, no de la pareja, y buscar, testear qué hay dañando en la relación de pareja, como comentábamos ahorita, que esté causando esta disfunción. Supongo que en estas orientaciones, la búsqueda de ayuda profesional, deben de ir ambos, la pareja completa, porque me imagino que la pareja, la fémina, debe recibir también orientación psicológica para entender el problema que tiene su pareja. Resolver. Exacto. A diferencia de otras disfunciones, para este, ¿se necesita la pareja? Porque sí. ¿Y qué tan costoso es para el profesional hacer entender a la pareja sobre este particular, sobre esta problemática? No, porque ya tú llegas con tu problemática, simplemente de concienciación y de saber... Pero muchas veces, muchas veces, el peor problema que tiene una persona es reconocer que tiene un problema. Claro. Bueno, yo diría que reconocer la causa, no el problema, porque incluso ellos llegan ya con su diagnóstico. No saben diferenciar, perdón, si es primaria o secundaria, o no entienden mucho, como estamos ahorita complicados aquí, pero sí saben. Bueno, doctora, ¿y puede darse el caso, tiene usted experiencia tratando a este tipo de pacientes, que por no demostrar que es una situación personal del hombre, le echa la culpa a la pareja? O sea, la pareja, como usted nos ha dicho, en muchos casos siente que es su culpa, pero ¿puede que el paciente en ese caso la haga sentir que es su culpa? Bueno, mira, yo lo que sí he visto es que lo escondan y lo nieguen hasta morir. Ok. O sea, como te decía ahorita, simulan el orgasmo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la mujer no puede quedar embarazada, sale el factor, y ahí sí ya tiene que admitirle y buscar ayuda. Pero ya de que haga culpable a la mujer, no. No, ok. Hablemos algo, María Cristina, y es con relación al... ¿se puede mantener una relación de pareja con problemas sexuales de ese tipo? Sí. O ¿se puede mantener por años una relación así? Sí, yo lo veo a diario eso. ¿Y cuál es el pronóstico de una relación de ese tipo? Mira, que se mantengan por años es porque no buscan ayuda. Y cuando buscan ayuda, no les gusta lo que tienen que enfrentar y merman y dejan la terapia sin haber resuelto. Porque la gente entiende que ir a un psicólogo, un sexólogo o cualquier otro médico, no sé, tal vez solamente sea mi caso de psicología, que tú vas a ir y le vas a dar con una varita mágica y resolviste, no, mi amor, tenemos que buscar causa y crearte algo para ti. Porque lo que fue en tu caso no es el de tu vecino. ¿Y cómo se logra la erradicación de este problema? O sea, ¿simplemente con terapias o hay que intervenir en otros campos a los pacientes? No, no, no. Bueno, es únicamente terapia psicológica, pero obviamente las tareas, porque no es ir a hablar únicamente, hay que enfrentarlo. Pero tus tareas son en tu casa, con tu pareja. Claro. Cuando el hombre tiene una situación así y en vez de enfocarse en su pareja, comienza a buscar en múltiples parejas. Eso pasa. ¿Qué acontece? Eso ocurre. Él se da con su pareja y entiende que es su problema. Porque va a pasar siempre, la fiebre no tiene nada en las sábanas, en el cuerpo. Y no influye el estrés, no influye los problemas económicos, no influye el... Con los problemas económicos, acá van todos, ¿eh? Los problemas económicos. Con la retardada, bueno, no. ¿Y con la precoci? Sí. Sí. Pero la precoz es más una inhibición, como que tú te desconectas de tu sentir. Como que eres malo. Es malo. Porque la precoz... El equilibrio es... Sí, pero por lo menos el precoz tiene un orgasmo y está feliz. Sí, pero doctora... Sí, pero muchas veces... La que no está feliz de la otra persona. Muchas veces deja infeliz a la pareja. Sí. Exactamente. Muchas veces no siempre. Ah, bueno. Porque no tiene... Ay, por más que un hombre... Este problema es peor todavía. Es un videíto de Instagram. Este problema es peor todavía. Por más que... Hay gente que dice... Video de Instagram. Tiene un problema largo. Bueno, ese sería un problema corto. Corto. Y si es como es la parte de un problema de coito. Coito de la iglesia. Doctora, retoma un poco algo que comentaba Mildred hace un momento. Cuando la gente evade esta situación y la pareja intenta buscar ayuda, pero se arrepiente, ¿cuál es la calidad de una relación que se mantiene en el tiempo evitando resolver este problema? Como dice Mildred, el hombre va a buscar cuando no entiende que es su problema aún, porque es un proceso. Es un proceso dependiendo de tu nivel, yo diría que escolar, ¿verdad? Diría yo. Entonces, cuando el hombre no entiende, trata de buscar. O, dependiendo también su capacidad, se retrae y si puede lograr el orgasmo con la masturbación. Ya llevas una seña aquí. Vamos a poner esa mano ahí. Si puede lograr el orgasmo con la masturbación, únicamente va a preferir esta. Para una mujer, ¿qué significa ya en términos de autoestima que su pareja alcance un orgasmo a nivel de eyaculación y no a nivel de coito? Uf, horrible. Es algo, diríamos que, degradante. La mujer se siente que no es suficiente y que no vale nada. Siempre y cuando no han llegado a un sexólogo aún que le han explicado. ¿Se da con frecuencia la asistencia de personas con este tipo de problemas? Yo vivo de eso. Y vive bien. Y vive bien. Y pica mucho, y pica mucho. ¿Qué tanto conocimiento, doctora, tiene la población de este tipo de disfunciones? O sea, tal vez no necesariamente tengan una expertise en el tema porque no son profesionales en el área. Pero de ver, bueno, esto puede o no ser un problema. Hay que buscar una solución. Bueno, digamos que las personas lo tienen como que, no todo el mundo, no voy a generalizar. Lo tienen como que, ay, yo no quiero ver eso. Incluso yo posteo algo en mis redes y las personas lo quieren ver. Y si lo leen, no dan un like o no te siguen, pero van a volver y vuelven a ver. Hay tabu. Sí, sí, claro. Pero ¿qué pasa? Ya cuando tú te ves en la necesidad, tú tienes que buscar. Tú sabes que, mira, cuando estamos tratando temas de esta naturaleza, se encienden las redes sociales. Y la cabina se llena. Se llena. Se llena. Mira cómo está. Hasta Cristian Rojas. Hasta Cristian Rojas. No entiendo por qué veo chicos con papeles anotando. No, 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 solamente eso. Que ellos, varios de ellos me han pasado preguntas. Gabriel, y esa tomando nota. Mira aquí, la pregunta final, la pregunta final. Me la enviaron de allá ellos mismos. De la cabina. ¿Cuándo estamos hablando de precoz y cuándo estamos hablando de retardación? En tiempo, en tiempo. Bueno. Pero venga acá, usted ya se aprendió la pregunta porque usted la leyó muy rápido. Fue de memoria. Fue un amigo de Dionisio que preguntó. Léase yo mismo. Es que está ahí. Esa es la pregunta que todo el mundo se está haciendo. El amigo es del amigo de Dionisio. Doctora, yo tengo un amigo que... Doctora, pero no es la pregunta para cerrar el tema. De acuerdo al tiempo. De acuerdo al tiempo. ¿En qué categoría se ve? Mira, de acuerdo al tiempo va a variar. Pero te voy a decir que un precoz, con la sensación que le produce bajar el cíper, o sea, su bragueta... ¡Ya él terminó, mi vida! No, pero así no se puede vivir. Sí. Y el otro entonces... Y la eyaculación retardada va a depender, como te dije, de si es primaria o es secundaria. Pero si está en la primaria, en primaria... Si está en la primaria, únicamente lo puede alcanzar a base de masturbación o sexo oral. Nada vaginal. Si está en la... Es complicado. Ya lo sabe. Si está en la secundaria, bueno... Es nunca. Es un priaprismo, prácticamente. ¡Ay, Dios mío! Bueno, chicos... ¡Qué difícil situación! ¡Qué tema interesante! Doctora, tiene sus redes sociales que ellos no... Un amigo de un amigo de un amigo. El amigo de Dionisio. ¿Quieres saber? Dionisio, escríbeme a arroba creando química en Instagram. ¿Creando química? Arroba creando química. ¿De eso se trata? Doctora, pero ese es un nombre como muy... Sí. Para un asunto de consulta. Para una sexo oral, explíqueme. Vamos a titularla. ¿Qué es el nombre? Ahí está, ahí está. Arroba creando química. Sí. Arroba creando on the score química. On the score química. Cuénteme, doctora, el porqué de ese nombre. Yo tenía grupos. Me gusta, me encantan los talleres grupales. Yo le digo talleres para que la gente no se vaya a lo que es terapia. Ok. Ay, el pánico, me asusta, me asusta, me asusta. Yo le pongo talleres grupales. Entonces, yo buscaba un nombre que controle algo para las parejas que tienes. Oye, llegan parejas que tienen 10 años viviendo en una misma casa y no se tocan. Sin la nana ni la doctora. Se parece cara. Pero, 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 ¿cómo va así? 10 años estando juntos como hermanos. Y nadie le dice al otro pitaste. Por los muchachitos. No. Ay, Dios mío. Pitaste. Por los muchachitos. No. Y entonces. Por los muchachitos y algo más. Sí, claro. Los muchachitos, la casa y el carro. Exacto. Y el 50 es 50. Y que el hombre sale, la mayoría de los casos, hace su vida y vuelve a su casa. La mujer está ahí porque tiene todo y porque no le interesa o, ¿sabes? Bueno, vamos a hacer otro programa. Brutalidad también, como yo le digo, porque una mujer que en su casa no supo lo que es educación sexual, que eso es algo, que eso también le ocurre en la eyaculación retardada, es muy amplio. ¿Qué tú piensas que va a pasar? Ella entiende que la sexualidad es únicamente para la reproducción, mi amor, no para su ratificación. Y cuando ya tuvo esos niños, ¿qué le importa a ella que ese hombre coja calle? Ay, Dios mío. Porque ella cree que no lo necesita. Señores, gracias. Muchísimas gracias a María Cristina Sánchez por venir a compartir con nosotros. Interesante el tema. Nos vamos a la pausa. Cuando retornemos, estaremos entonces en deporte. Vamos a hablar con Cristian Rojas en el Tribunal Deportivo. No se muevan. 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 Gracias.